¿Aló con la policía? Sí, quiero denunciar un abuso doméstico. No, no es mi familiar, pero puede estar en peligro y también... ¿Pero cómo que tengo que esperar 24 horas? ¿Qué? ¿Solamente para poner la denuncia? Olvídelo, ¿sí? Yo me encargaré de esto. ¡Carajo, mi gorra! Chicos, como acaban de observar, soy un poco nervioso, pero es porque acabo de salir del lugar de los hechos. Una persona tiene secuestrada nuestra Lucy. No conozco la identidad del sujeto, pero sé que puede estar haciéndole daño. Es... Es toda la información que tengo hasta ahora.